Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que lo estés pasando genial Tu panita pincelada es una vez más contigo, hoy jugué otra vez con Master para hacer un vídeo probando a Lindra ¿Qué hay que decir de estas armas nuevas? Lo primero que te tengo que decir es que ya viví yo esta época hace tiempo atrás Pero con los robots, cuando salió la Igniter, la Blaze, la Ember Y ya sabemos que son armas que hacen muchísimo daño en el área Son armas que a corta distancia son muy efectivas Pero lamentablemente fueron armas muy nerfeadas en el pasado Entonces, a pesar de que hoy en día las vas a ver haciendo un daño demencial Lo más probable es que quizás el balance también sea demencial Hay gente por ahí que pues dice que está buggeada Y yo tengo la ligera sospecha porque hace demasiado daño O sea, es un daño descomunal Fíjate, el alcance son 350 metros Tengo 2 beta y una alfa Tengo 2 cánido de reactor y titán Preparación amplificada tengo 2 A veces utilizo 3 caníbal Pero en este caso, como están tan chetadas las armas No hay necesidad, ¿sí? Este vídeo es para que tú veas cómo funciona Qué hacer Mantenerte lejos de las lanzallamas, ¿sí? Mantenerte lejos para que no te alcancen Y para que el enemigo, si las tiene, no te haga tanto daño Porque son muy, pero muy imprecisas de lejos, ¿sí? Te voy a dejar el canal de Master en el comentario fijado Para que vayas y los chequees Tiene contenido del juego bastante llamativo Esta es mi cuenta, por cierto Esto es lo que voy a usar por si me ven por allí Estoy usando lo que ustedes ven ¿Qué salió? Ah, salió un clan, ¿no? Un dúo Un dúo, bueno Vamos a ver si nuestro equipo Tenemos uno fuerte, Maca, del equipo El que es N.A. Yard Listo No voy a poder matar a los A los Dagons Yo tengo el rompeescudos Un punto negativo Yo tengo la eléctrica Vamos a ver si me dejan Porque hay unos escudos especiales Que tampoco me dejan te aspasar Los Dagons Ejemplo, este es uno de esos escudos especiales Ni con tres Fortify Sí, prácticamente Hay gente que dice No, pero es que uno habla mucha paja Pero es así Estas dos eléctricas te aspasan cualquier escudo A EGIS Sin problema Ya sacaron los Ya sacaron ¿Qué? Los robots Scurry Listo, listo Ya había uno Mira, ahí se quedó Ahí se quedó parado Sin acernar El enemigo ¿Sabes? Sí, sí Está pensando Está pensando Está pensando ¿Tú qué vas a sacar? ¿Ya tienes Titán? Yo ya tengo Titán Pero no sé si sacar Titán O posicionar más Con algo más Saco Family Listo Yo voy a sacar un Curry Para decir Mato esos Curry Porque Si ellos se meten a nuestra casa Ya la gente no O sea Se va pues Ya Ya sacaron En mitad de vida Bueno Saco el Titán Ya tienen tres Titanes Fuera ellos Listo Yo ya creo que me matan el Curry Le metí su presión a ese Curry A ver si Puedes matar No Pero Se está huyendo Debería aquí No Ya no puede matarlo Ya estoy muerto aquí Al Rook Mató Loco Mátate en un Rook Listo Va a sacar Mi Titán Porque yo imagino Que alguno de ellos Va a tener El Titán nuevo El Hell Que se llama Hell Saco el Titán nuevo Exacto Alguno va a tener Esa paja A la derecha No sé cómo llegó Tan rápido Miren Mira Sí, sí Yo vi que saltó Por lo que veo No, los dos Tienen el Titán nuevo No, no llego Sí, los dos Te voy a llegar Ok Ahí los dos Tienen Escudo, no Por lo que veo Quién hace El trencito Me mataron No pude aguantar Este me dejó ciego Y no sé cómo Diablos me dejó ciego Te voy a ser sincero Es la habilidad Esa del Titán Sí, pero Se supone Que yo le hago daño A él No puede A él No le podía Hacer daño Exactamente Estoy disparando Por la espalda Pero le hago ciego Se le activó Algo para amplifiar Sí, ya vi que se le activó Algo Porque le recuperó Muchísimas veces Listo Ahí recuperamos La baliza Ahí me toca Huir Porque me quedé Sin el arma Alpha Yo voy a Rotar A ver si puedo Recuperar la baliza Exacto Haz eso Porque si no Aprovecho que Me tiró la habilidad De provocación Sí Recuperó otra baliza Estoy tratando De que alguien Me ayude Por la espalda Pero nadie No veo ningún Titán Que se lance Aquí a pelear Ahí se lanzó Uno ya Ahí deberíamos De matarlo Porque imposible Que los dos Y no podamos El man se pone Sigilo A cada rato Loco Debe ser que Se lanza naves A cada rato Uff Mató ya Al otro Titán Los titanes Sí Ahorita sí Me mató Ah loco Es que acá El escudo Se le llena Muy rápido Loco No me da chance Bueno Bueno Pero si podemos Ir por balizas Te he hecho un cuento ¿No? Sí Estoy rotando Mucho por balizas Pero Cada vez que llevo Una baliza De un titán Se me tira encima Ay me va a matar Me va a matar Porque ya estoy muerto Sí ya estoy listo Loco No pude hacer más nada Porque está Aguantó muchísimo Está fuerte Claro Porque perdí un arma Ya no pude hacer más nada El Rook No deja de perseguir Pues ha sido genial Matar a ese Rook Pero no pude No Ahora sí Me mataron Yo me metí aquí Para que estos dos titanes Traten de Tres Hay aquí Tratando de matarme Vamos a ver si podemos Hacerlos que Pierdan su Su tiempo Conmigo Yo no estoy recuperando La baliza ni nada Pero si ellos Se quedan aquí Sí estoy recuperando Así me voy por allá A recuperar la baliza De nosotros Uh Me mató Sí ya ese titán Se convirtió En En el problema Pero si podemos Recuperar balizas Podemos llegar A la meta De ganar Que es lo que nos importa Realmente Y puedo escapar De la casa Tranquilo Tranquilo Que Ahí Tú que tienes Un Ah Tienes un Espectre ¿No? No Ahí te cayó Un titán Déjame ir para el final Ahí sí puedo Recuperar otra baliza ¿Ya está afuera? Sí ya quedé afuera Ah Me están quitando Ya todas las balizas Y este titán Este bicho Que yo tengo No es muy Que pueda yo Hacer algo ¿No? Aquí recuperé Una baliza Creo No no me deja Recuperarla Pero si Si la pudiese Recuperar Ah Loco Salte 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 No Este titán No Ya creo que La perdimos Ya Aún tenemos Un aliado Tenemos un aliado Pero Ya se van a morir Ya lo van a matar Ya eso No queda mucho tiempo El titán Le va a disparar Eso que ya Hasta el que Ahí se murió Si saca otro Quizás Si tengamos chance Pero Ahí sacó otro ¿No ves que tiene? El que sacó O sea Que ¿Sacó algo fuerte? Es un curi Listo Listo Aquí Me paralizaron Loco Estuvo muy 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 padecida Estuvo muy Muy igualado Estuvo buena También Porque salieron Dos titanes Eliminamos Uno Pero El otro Se volvió Imposible De matarlo Eso es lo malo Del titán Del titán Que uno Cuando tú Pierdes un arma Pues Te das Suelco Mira nada más El daño Que se aventó Claro 18 18 millones Nosotros jugamos Bien También O sea Jugamos Super bien Eso es lo que se pudo Déjame de chismosear Cómo tenían Ese Ese Bicho A ver Qué puedo Corrender Tenía Tenía reparación Amplificada Y tenía sanación Creo Ese que le da Más vida Dos Durabilites Para repararse Más vida Ah Y esto sí es un dúo Del clan S Si no me equivoco ¿No? Me parece No Me equivoqué No es que yo no veo bien Loco Veo a alguien que se llama G-Man Y-T Magic Y esos son fuertes Esos son fuertes Sí Esta partida va a estar buena Y el NQNC También es fuerte Demasiado A ver si se muere Este Chococci De una vez Activo No Me va a botar Uff Ten cuidado Porque yo estoy lleno Por la risa Por el otro lado Sí Voy a ver si puedo Matar al Curie De acá del centro Con suerte Alguien me bajó La vida Pero De una forma Bestial Loco Este man Este Curie Se revive En loco De una forma Excepcional Yo digo Bueno Yo creo que Me doné yo Pero bueno Sí Este se murió Uy Se curó Sí Yo creo que fue por el drone Muerto Hay que hacerle focus Son a los dos fuertes Ahorita No hay varios Que son como fuertes Ya me estoy dando cuenta Bueno Tú vuelo hacia ellos Yo vuelo hacia acá Debeía Debeía paralizarlo Pero él me paralizó A mí una vez A ver si lo dejamos No Yo creo que Debeía de moverse O sea Esto es paja Si queda vivo Esto es paja Esto es dominio Esto es dominio ¿Verdad? Sí Uf Loco Aquí yo me vendí No vi que había Un opción al lado Otro chocochil No Me paralizó Ahora sí estoy Vendido No pero Yo ahí te ayudo Dale ahí Que ahí lo matamos Los dos Ya voy a volar Vamos a ver No pero ahí lo matamos Ahí lo matamos Hay que tratar de ir a la casa Porque están destruyendo A los que están en nuestra casa A ver si podemos ayudarlos Aunque sea un poquito Bueno Voy a matar uno más Voy a sacar Voy a sacar A ver si Con eso Mata Milla Voy a darme el centro Voy a darme el centro Déjame yo sacar Tú ya tienes Tú ya tienes el titán Voy a sacar En la parte de arriba Coordinar Porque si no No la van a meter Ya llegó un luchador También al resto Sí pero vamos a ver si mató yo Al Efil Le metí su presión Yo estoy contra el luchador Maté al luchador Súper súper Yo creo que voy a matar Al Efil De este rápido Y le metí otra vez su presión Ya debería estar muerto Loco Una guara O sea Lo quemé Lo quemé Lo quemé Lo quemé Ya tú ves que he estado muerto Ahí viene un titán ¿Verdad? Ese que se llama Magic Man Es un titán ¿Verdad? Sí Y hay un Que se llama Loco Diano Ahí lo quemé Casi que completo A ese A ese bicho Lo quemé muchísimo Él Y ahí voy a quemar Al luchador Listo Desapareció Y viene un mino Viene un mino A que haría Va Y tiene metadletas Voy a ver si logro avanzar Un poco Hacia el bajo Si sobrevivo Nada Dueño De la parte Yo ya voy Para allá En 5 minutos No es que yo Yo me metí Para el otro lado Y creo que salió Un titán Ah no Salió Fue un bicho De estos Yo creo que ahora Se me muero Estoy muerto El efecto Rose metido Nada Me mataron Me mataron No pero tú Tú mataste Dos titanes Tampoco fue ¿Quién te mató? ¿Qué hay? Ese NQS De los dos ocho coches Dos ocho coches Estoy tratando de matar A un titán Aquí Pero Lo que no entiendo Es cómo Esos ocho coches Se aguantan tanto Porque Tienen una Fórmula mágica Deberían pasar Los trucos No 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 Podemos decir eso Porque la gente Saufran La locura Este titán Está listo Ya Se supone que 300k y no le bajé ni un décimo de vino No, yo sí estoy quemando a todo el mundo Estas armas están No, por baliza ¿Qué oyo solo? ¿Qué oyo solo? Ay loco, está difícil ganar Creo que está difícil Creo que está difícil Porque vamos perdiendo por baliza Pero estuvo bueno Tampoco es que uno siempre gana Y más con ocho coches Que no reciben daño Los especiales Edición especial son esos Le voy a decir a Pixone y me va a decir Me da uno de esos Pero bueno Si hubiera hecho en potencia Pero Tampoco tengo pilas en aquí Ah, en las pilas Pero sí Eso sí es un fallo No, pero estuvo muy buena Esa estuvo muy buena Uh, sí, ¿no? Sumácula 14.6 Con .7 millones Están chetadas esas armas Están demasiado chetadas Tanto aguantaban Sus robots de esa gente Para que Exacto Porque es que Yo quemé como Tres ocho coches de esos Tres ocho coches de esos